Se te nota fascistoide, con olor a represión General sin uniforme, por Iscarlof es mejor Sos el mono relojero, te compraste el reloj Si vos no podés dormirte, ¿por qué voy a dormir yo? Andate a dormir vos, yo quiero estar de la cabeza Poder tomarme una cerveza, y emborrachar mi corazón Déjate de joder, si está más duro que una besa Me lo siento hoy de la cabeza, somos los dueños del reloj Somos los dueños del reloj Somos los dueños del reloj Somos los dueños del reloj